Hola a todos, hoy tenemos un nuevo listado para alquiler aquí en Condominio Ocean View. Es un apartamento de tres habitaciones, dos baños y medio, tiene una espectacular vista al mar. Síguenos para ver más fotos de este video. Condominio Ocean View ¿Quién no quiere alquilar con esta vista? Llámanos, 77-399-1000. Excelente para alquiler corporativo.